Al principio pues éramos como 20 cabrones en el primer ensayo, ya en el segundo pues ya eran 10, ya en el tercero ya fueron bajando y ya al final nomás quedamos yo y mi carnal Y luego quedan ustedes dos y que continúa Ya quedamos yo y pues después me anexan Te fuiste al hotel, a un hotel todo apagado, con desayuno, solo desayuno La patrulla se para y chingale, ya ves las centellas ahí rojo y azul y ya valió madre, no te paran y ni modo, pues hay que ver qué pasa Este es un retrato también de lo que ha pasado por ahí, con esto de la policía que a veces se mancha, esto es azul y rojo Salgo caminando de la tierra con cago a mi mano, cuatro de tequila en la mochila y nada destapamos Avanzando en la avenida sin beber un solo trago, vámonos de prisa pa' llegar de allá, ¡escochamos! Caminando tan deprisa el calor nos fue atacando y me dijo mi amigo que tal si la destapamos Mírala tan rica, ya tan fría, ya estaba sudando, un traguito cada quien con eso nos aliviaramos He seguido a destaparla con la muela preparada, presentí a mis espaldas una presencia muy mala Volteamos poco a poco y nos dimos de reojo, no había duda alguna lo que vimos era azul y rojo 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 ¡No! ¿Sí? ¿Sí? ¡Yeah! Pichos policías estacionando a la banda, si te tocan malos te tiran toda tu lana Pichos policías estacionando a la banda, con azul y rojo va panicando a la raza Azul y rojo ¡No! Pichos policías se acercaron y nos retoraron, de la trulla se bajaron la caguama, nos quitaron Todavía bien tapada en el suelo, le estrellaron, mi compadre les gritaba, mi trabajo me ha costado Azul y rojo Las mochilas revisaron, los tejilas se encontraron y le dije el uno al otro ¿Dónde está la fiesta? ¡Vamos! Y estos pichos moros que se demanayan, los separos, luego de dos emociones, putas ¿Dónde tú me damos? ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! Yo le he hecho un besito, cientos varos que traía guardados Y me dijo, mira morro, esto te sale más mal Con barrenes son dos cincuenta varos de un cambio Con eso pagamos la mordida, ira y escapamos Azul y rojo Azul y rojo Azul y rojo Dichos policías estacionando a la banda Si te tocan a los que tiran toda tu lana Dichos policías estacionando a la banda Con azul y rojo va panicando a la raza ¡Azul y rojo no! Dichos policías estacionando a la banda Si te tocan a los que tiran toda tu lana Dichos policías estacionando a la banda Con azul y rojo va panicando a la raza ¡Azul y rojo! ¡Azul y rojo no! ¡No! Eso es azul y rojo un retrato de lo que pasa en las calles Ahí con la bandita te ven así medio diferente y te atoran Y luego te catean y te chingan ¡Azul y rojo como no! Como las sirenas que a todos le corremos Como dices Si me tocó Y correr hasta dentro de mi casa No en la calle Se metieron malditos pics Exacto Es correcto mi carnalito A ver Recuerden las redes sociales para la banda que nos está escuchando Mi querido Facebook Consumo Preferente Con K Ahí encuentran los videos Las rolas O en Youtube También buscan las del consumo preferente Consumo clandestino carnalitos Muchas felicidades Perdón ¿Qué? Consumo preferente Perdón Saludos mezcaleros